¿Qué es la Universidad del Valle? Mi papá fue docente de la Universidad Nacional en el grado de instructor en la Facultad de Aeronómica de la Universidad Nacional de Palmira. Y mi mamá pues siempre realmente fue ama de casa. ¿Qué es la Universidad del Valle? Primero pues por rendimiento académico durante mi bachillerato, recomendación de profesores como el profesor de física, el profesor de cálculo. También por amigos, un vecino que era estudiante de la Universidad del Valle de Ingeniería Mecánica y con él alcancé a compartir y me comenzó a explicar cuestiones de física y cuestiones de cálculo. Y también, por supuesto, mis padres, que la exigencia de ellos era de que va a la universidad o va a la universidad. O sea, no había opción. Mi experiencia siendo estudiante de ingeniería eléctrica, en aquella época, para nosotros en los mediados de los años 80, se llamaba Departamento de Electricidad Plan de Ingeniería Eléctrica. Entonces, la Facultad de Ingeniería comprendía siete planos de ingeniería en aquella época. Uno de ellos era el plan de ingeniería eléctrica. Y estaba el Departamento de Electricidad, que era básicamente donde teníamos a partir de ya el tercer año la mayoría de nuestras clases. Entonces, mi experiencia como estudiante fue bastante exigente, bastante demandante por parte de los profesores, por parte del currículo. Debido a que en aquella época no teníamos sino solamente ingeniería eléctrica, el plan estaba bastante cargado de la parte de potencia y de la parte electrónica. De manera pues que el pensum de ingeniería eléctrica era un pensum usualmente de siete materias cada semestre. Entonces, fue bastante exigente. El gran desafío pues para terminar esta carrera fueron pues los exámenes parciales. Yo pensaría que fueron aproximadamente un total de cerca de 200 parciales y entonces cada semana usualmente teníamos un parcial. La forma en que, no sé si eso habrá vuelto a ocurrir últimamente, pero en aquella época ocurría que nosotros pasábamos de semestre a semestre sin vacaciones. Incluso los semestres se traslapaban, es decir, que nosotros empezábamos un semestre nuevo y el viejo todavía no lo habíamos terminado. Todavía habíamos dos, tres materias o en fin, exámenes. En una ocasión llegó a ocurrir que el decano vino a nuestro clase en el primer, de primera semana del semestre y nos dijo, jóvenes, ustedes apenas van a presentar el primer parcial del semestre pasado. De manera que este semestre queda, queda suspendido hasta que ustedes me terminen los exámenes. Este fue un semestre prácticamente que perdimos debido a eso y esto pues se da mucho por el perfeccionismo. De pronto, como decía un profesor, yo recuerdo que un profesor decía, bueno, es que los ingenieros, los estudiantes de ingeniería eléctrica tienen que ser muy perfeccionistas. Ellos quieren pues estudiar mucho y bueno, en todo caso, eso ocurrió en una ocasión. Lo más relevante pues de mi paso por la escuela fue estar en permanente aprendizaje. Era una cantidad pues de, digamoslo así, de información que recibíamos día tras día, semana tras semana, que era agobiante realmente en ciertos momentos. Entonces, toda esa cantidad de conocimiento, tanto conocimiento, era realmente algo impresionante. Muy buenos profesores. Tuvimos profesores que cada uno era expertos en su materia. Pues también tuvimos, digamos, profesores hora cátedra o alguna u otra excepción por algún curso que de pronto faltaba a un profesor de pronto que estuviera muy metido en esa materia. Pero usualmente tuvimos la mejor calidad de profesores y ellos realmente exigían lo que más podían de nosotros. Bueno, acerca de anécdotas durante mi paso por la escuela, bueno, pues es difícil. Son tantas, digamoslo así, anécdotas. Pero diría yo que las clases con uno de los profesores, había un profesor que llamábamos el Mazo Prado, llamado Hernando Prado, que era ingeniero electromecánico de los años 60. Él hacía unas clases que tenía varios cursos, uno de ellos era matemáticas para ingenieros o matemáticas especiales para ingenieros, creo que era el nombre completo. Él también daba otro curso llamado investigación de operaciones y este profesor era un profesor que hacía sus clases muy agradables, llenas de cuentos y de historias. Entonces, eran de las clases, pues, digamoslo así, más anecdóticas debido a situaciones que ocurrían. A él le tocó cuando llegó el Papa Juan Pablo II a Cali y él aterrizó allá en una vía en la base aérea Marcos Giles Suárez y el profesor fue el encargado de las instalaciones de iluminación de esa base aérea, ya que él era profesor allá también. Mi vida laboral actual es aquí en los Estados Unidos de América. Yo vivo en el estado de la Florida, en la ciudad de Orlando, y yo trabajo para empresas de energía eléctrica como ingeniero de redes. La facultad de ingeniería, la escuela de ingeniería eléctrica influyó muy positivamente, ya que me dio una visión muy amplia de los sistemas de potencia y, como decía anteriormente, incluso de aspectos de la electrónica, del área del conocimiento de la electrónica. Que es lo más importante de resaltar durante estos 75 años, que creo que es que la facultad de ingeniería eléctrica y electrónica ha sido un programa robusto, un programa que ha durado y permanecido en el tiempo continuamente y que ha gozado todo el tiempo de las mejores calidades. Ha sido realmente a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Los egresados de la escuela de ingeniería eléctrica y electrónica han sido bien recibidos, ya sea en posgrados, en otras universidades del país o del exterior. También como han sido para trabajos, se han desempeñado muy bien en empresas tanto nacionales como extranjeras. De manera que es algo maravilloso que la Universidad del Valle tenga un programa de ingeniería eléctrica que cuenta con una excelente reputación. Repito, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Yo estoy muy contento y orgulloso de ser, ya para despedirme, muy contento y orgulloso de ser un egresado de la escuela de ingeniería eléctrica y electrónica. Y agradezco mucho esta oportunidad que me han dado de hacer estos comentarios acerca de mi vida profesional y de la escuela de ingeniería eléctrica.